¡Muy buenas chicos y bienvenidos a otro vídeo unboxing para Kinótico! Yo soy Josh y hoy estoy emocionado a más no poder porque tenemos un especial de series de acción ochentera que lo vais a flipar. Así que si queréis poneros con ello, preparad vuestro fusil, vuestro machete y empezamos. Voy a pasar a explicar la primera, el clásico, el equipo A. Para quien no sepa de qué va esta serie, es esta serie de cuatro soldados del ejército americano que les meten en la cárcel por un crimen que no habían cometido y se acaban fugando y haciendo un comando y poniéndose a pegar tiros por todos los lados. Cosa destacable de esta serie, además de todos los capítulos que vienen que son fascinantes, la cosa que yo destaco es el capítulo en el que sale Ana Obregón. Si no lo conocéis, Ana Obregón salía en esta serie, así que echadle un vistazo porque os va a flipar. Pues vamos a pasar al unboxing de la caja del equipo A. Es caja de cartón con dos estuches de plástico en el cual vienen cada una de las temporadas. En el cartucho viene temporada 1 y temporada 2, en la otra 3, 4 y 5. Hay un total de 27 discos con todos los capítulos de la serie, más mogollón de extras. Y voy a hablar ahora de mi favorita, el coche fantástico. ¿Quién no ha soñado nunca con tener un coche como Kit? Al que tú le decías, Kit, ven y venía a recogerte. O sea, Michael Knight que era David Hasselhoff con ese pelazo. O sea, después de verle a los vigilantes de la playa, ahora lo tenías con un pedazo de coche. Pasamos ahora a hacer el unboxing de El Coche Fantástico. Caja de cartón, dos estuches de plástico en el primero, temporadas 1 y 2, en el segundo, 3 y 4. Un total de 26 discos, viene un poco apelotonados, con todos los capítulos. Y los extras que encontraremos son... El Coche Fantástico 2000, la secuela. La noche del Fénix, comentado por David Hasselhoff y el creador y guionista Glenn Larson, Knight Mueve. Los sonidos de Knight, el coche fantástico bajo el capó. Galería de fotos, galería de planos, manual del propietario de Kit. Y pasamos con la más policíaca. Corrupción en Miami o Miami Vice. La historia de Sony de Rico, que hace un mogollón de cosas policíacas en Miami. Además fue rompedora por ese pedazo de musicote en los colores. O sea, lo ha partido durante mogollón de años. De hecho, tiene una película de 2006. Tenéis aquí esta versión con todas las temporadas y os la recomiendo mucho. Y pasamos ahora con el unboxing de la caja de Corrupción en Miami. Caja blanca de cartón, dos estuches de plástico, temporadas separadas, pilotos temporada 1 y 2 y temporada 3, 4 y 5. Son un total de 26 discos repartidos en las dos cajas con todos los capítulos y todos los extras adicionales. Y hasta aquí el vídeo unboxing de hoy. Espero que os haya gustado, que no os volváis locos, salgáis a la calle, no pongáis en práctica lo que habéis visto en estas series. Y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!